No hay días más tristes Y aquellos que el viento arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de huir Después de un avión Duele el corazón Huele a la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo un amor Te hablas sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Buscando el ámbito 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 Buscando cariño, temiendo al merecer Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Vuela la esperanza, y el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, y hablar sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Subtitulado por Jnkoil